Desde el despacho de la gestora social María Esther Buendicas está trabajando por las obras sociales que se van a realizar durante este trimestre en el municipio de Palmira. La más cercana será la celebración del Día Internacional de la Mujer, que este año se realizará con las mujeres del sector de las galerías. Bueno, ya hicimos un censo y tenemos aproximadamente un promedio de 220 a 250 mujeres de la plaza de mercado. Y vamos a hacerlas directamente allá en la plaza de mercado, ya tuvimos una reunión interna, la idea es que ya se sientan homenejadas, se sientan bien, que las tenemos en cuenta, pues digamos vamos a llevarles de pronto algunos detalles, un conferencista, algo que las motive a seguir adelante con ese trabajo tan hermoso que tienen. Bueno, y ahí vamos a estar un rato homenejándolas a ellas. En el calendario seguirá la actividad del Día Internacional del Niño junto a la brújula en abril y en mayo la celebración del Día de la Madre.